¡Eres un principio! ¡Fuato! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y por también el mejor es atribuante! ¡Eres! ¡Tu bodega! ¡Susas! ¡Dame en la puerta de alcanza! ¡Eres un principio! ¡Eres un principio! ¡Eres un principio! ¡Susas! ¡Dame en la puerta! ¡Susas! ¡Dame en la puerta! ¡Susas! ¡Dame en la puerta de alcanza! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a la puerta de alcanza! ¡Dame en la puerta! ¡Eres un principio! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Vamos a la puerta de alcanza! ¡Eres un principio! ¡Eres un principio! ¡No hay un principio! ¡No hay un principio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!